Hola chicos, bienvenidos a una semana más de aprendizaje. Maestra Jenny está casi sin voz. Ha sido una semana fuerte desde la anterior. Así que nada, comenzamos por aquí. Vamos a continuar con las vocales. Esta semana nos corresponde la vocal I. Tenemos una canción que queremos compartir contigo, ¿ok? La vocal I responde para la palabra iguana, imán, iglesia, indio, impresora, ¿verdad? Printer, como nosotros todos le decimos, pero la palabra correcta en español es impresora, incendio e isla. Isla, ¿cómo de dónde vienen mis inmorales? Que viene de la isla de Puerto Rico. Bueno, para ustedes soy maestra Jenny, mis amores. Maestra Jenny viene de Puerto Rico, que es una isla, ¿ok? Incendio, ¿verdad? Es cuando algo está prendido en llamas, ¿ok? Y por aquí, déjame mover esto para acá. Tenemos el trazo de las vocales. Recuerda, en casita tienes una hoja para practicar los trazos, ¿ok? Papá, mamá, es importante que practiquen. Pueden utilizar un crayón, pueden utilizar un marcador también para hacer los trazos si se les hace más fácil, ¿ok? Yo voy a utilizar por aquí el lapicito mágico y por aquello de que estamos en octubre, vamos a utilizar el color anaranjado, ¿ok? Y aquí comienzo, de ladito a ladito en el tope, de arriba a abajo, ¡oh! Ahí no me quedó la línea muy bien. Y de lado a lado en la parte de abajo. Vamos a borrarlo. Vamos nuevamente. De lado a lado. Y de arriba a abajo. Y luego de ladito a ladito. Míralo aquí. ¿Ok? Esa es la I mayúscula, porque es la grande. Tenemos la I minúscula, que viene siendo la pequeña, que es la que está justamente al lado. Y la I pequeña, ¿verdad? Tiene un puntito en la parte de arriba. ¿Ok? Tiene un puntito en la parte de arriba. Y tiene un palito en la parte de abajo. ¿Ok? Y ahí tenemos la I mayúscula y la I minúscula. Entonces, tenemos al lado. Palabras para nosotros practicar, que comienzan con la letra I. Por ejemplo, tenemos indio. Tenemos isla. Tenemos iglú. Tenemos iglesia. Imán. Imán. Insecto. Tenemos iceberg, ¿verdad? Que es un témpano de hielo grande, que nosotros vemos la parte de arriba, pero hacia abajo también hay mucho hielo en el fondo del mar. Y eso se da mucho, ¿verdad? En las zonas bien frías. Y fíjate que esta última ya tiene la letra I, ¿verdad? De idea. Cuando a nosotros se nos ocurre algo, yo recuerdo que mi mamá decía que muchas ideas tú tienes, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros estamos pensando y tenemos algo, algo que queremos compartir, algo que queremos hacer, ¿verdad? Así que, mis amores, es bien importante que esta semana practiquemos la vocal I. I para indio, para isla, iglú, iglesia, imán, insecto, iceberg, idea, recuerda, estamos pensando, para iguana, la impresora y el incendio, ¿ok? Así que, mis amores, practiquen, busquen casita, como parte de nuestra práctica, algún objeto que contenga, ¿verdad? La letra I al principio de su nombre. Así que compártelo con nosotros y nos encanta saber que te diviertes y que aprendes con nosotros. Gracias, papá y mamá. Así que será hasta el próximo videíto, que ahí vamos a trabajar con el proyecto especial de esta semana. Oye, y vamos a trabajar con un dibujito bien chévere. Así que ya mismo te veo. Será hasta pronto. Bye.